Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado Soy Juan Becerra Acosta y le agradezco enormemente que nos acompañe hoy aquí en Fórmula Noticias que inicie la semana con nosotros lunes 17 de octubre Lo invito a que nos acompañe durante los siguientes 60 minutos porque le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más relevantes del país y del mundo Así que no se vaya porque comenzamos